Bueno, realmente esto es un acontecimiento muy especial para el Jockey Club y para la ciudad de Santa Fe. Este Jockey Club estaba realmente toda la actividad hípica. Había desaparecido prácticamente, porque ustedes saben los efectos que han pasado precisamente en la actividad. Sobre todo la hípica del interior, que no tenía ningún tipo de apoyo. Bueno, nosotros les hicimos una alianza estratégica con la Unión de Trabajadores del Turo, con su conductor, Carlos Felice, y le entregamos la administración de la actividad hípica del sur. Sabiendo lo que iban a hacer, que era conseguir que el Jockey Club y el hipódromo de Santa Fe volviera a ser aquel hipódromo que congregaba, que era una fiesta Santa Fe, los domingos, cuando había reuniones en el nuestro hipódromo. Y bueno, ustedes lo ven lo que ha logrado. Realmente esto está magnífico. Se ha trabajado en la pista, en las tribunas, en el predio. Nosotros nos encontramos como institución realmente muy felices, porque hemos mantenido una fuente de trabajo muy importante, que eran muchos empleados que hubieran quedado afuera. Pero además hemos recuperado lo que nosotros siempre hemos sostenido, el tour del interior, gracias a esta alianza con Carlos Felice.